Muy buenos días amigos, estamos a punto de tomar un vuelo a Houston para las reuniones que íbamos a tener para buscar la manera de traer gasolina desde Texas, vía foro tanques, con transiciones, en un momento más despegamos, o Houston, Texas, y bueno, hay que estar tomando acciones importantes en estos días. Uno de ellos es el apoyo a la economía familiar. Hemos visto que no ha habido la afluencia que se adquiere en la feria, por eso, en acuerdo con el alcalde de León, hemos decidido, junto con el patronato, pues, apoyar a la gente que va a la feria. De este lunes, hasta el domingo 20, la entrada a la feria estatal de León será gratuita. Vamos a reactivar esa economía familiar en el estado, en León particularmente, y ojalá nos visiten de todo el país a la feria de León. De este lunes al domingo 20 va a ser gratis la entrada, y más adelante estaré informando los resultados de estas gestiones en Houston, Texas, para la importación de combustible. Que tengan buen día. Gracias. De este lunes. Gracias. 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 Gracias.